Millones de personas sufren todos los días de dolor de articulaciones y huesos. Si usted está experimentando dolores rodillas, manos, codos, hombros o cualquier otra parte del cuerpo, puede estar padeciendo condiciones de salud que incluyen artritis, artrosis, osteoporosis y mucho más. Pero créanlo o no, hay muchos remedios caseros y suplementos naturales que usted puede tomar para aliviar su condición. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los mejores remedios caseros y los mejores suplementos naturales que usted puede tomar para aliviar sus síntomas de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, esta es la doctora Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y que es hasta el final del video donde revelaré tips y videos relacionados con este tema. El sufrimiento diario del dolor de huesos y articulaciones puede ser muy frustrante, frustrante, especialmente si interfiere con sus actividades diarias. Ese dolor o inflamación a veces puede aparecer o desaparecer, dependiendo por ejemplo del cambio de clima, si se levanta por las mañanas o cuando ejerce actividades diarias. Se puede experimentar rigidez, pérdida de la flexibilidad, dolor, sensibilidad e hinchazón y todo esto es muy frustrante para el paciente. Pero no importa cuál sea su situación, hay muchos remedios naturales o caseros, suplementos que puede tomar para aliviar su dolor, rigidez o problemas de movimiento. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los mejores remedios caseros y los mejores suplementos naturales que usted puede tomar para aliviar sus síntomas de manera natural y efectiva. Antes de continuar, me gustaría avisarles que este episodio es muy especial, porque en alguna parte de este video les haré saber cómo pueden obtener una consulta gratuita conmigo. Estoy haciendo un sorteo para regalar 10 consultas totalmente gratis de media hora cada uno. O sea que no se lo pierda, asiste a este video hasta el final para saber cómo puede participar. Número 1. Curcumina. La curcumina es uno de los suplementos más populares que se usan en la actualidad y sobre todo para tratar muchos tipos de dolor, incluyendo el dolor de articulaciones, artritis y problemas inflamatorios. Y se ha vuelto muy popular porque este es un remedio casero natural al que puede acceder cualquier persona en el mundo. El efecto analgésico de la curcumina se puede encontrar, por ejemplo, en la cúrcuma. Más de 100 componentes activos se han aislado en esta raíz, incluyendo sustancias como la turmerona y muchas otras. Pero el ingrediente más activo de la cúrcuma parece ser la curcumina. Solo para tener una buena idea de lo potente que puede ser la curcumina, en un estudio se investigó los efectos de este suplemento, curcumina, administrados a pacientes con artritis reumatoide y comparándolos con los medicamentos convencionales que usan estos pacientes con artritis. El grupo que consumía curcumina mostró un porcentaje más alto de mejora en general, significativamente mejora a los pacientes tratados con medicamentos convencionales. Se sabe de que la curcumina es uno de los antiinflamatorios más poderosos que se encuentran en la naturaleza. Inhibe y reduce la inflamación de ciertas articulaciones, aliviando el dolor en muchas condiciones estructurales y también inflamatorias del cuerpo. Si quiere consumir curcumina para aliviar el dolor de huesos o articulaciones, le sugiero que lo consuma junto con la pimienta negra. La pimienta negra mejora la absorción de la curcumina, ayudando a que tenga esto un mejor efecto y una mejor acción. Y si necesita un suplemento de buena calidad para el dolor de articulaciones y huesos causado por la inflamación, podrá encontrar el Curcure Health en drlandivar.com. El Curcure Health contiene un extracto de curcumina al 95% con biopurin, que hace que se asegure la absorción del suplemento y así obtener un mejor y mayor efecto. Número 2. Enzimas proteolíticas. Es posible que nunca haya escuchado hablar de las enzimas proteolíticas. Y la verdad es que estas enzimas necesitan mucha más atención de las que reciben hoy en día. Las enzimas proteolíticas ayudan a que nuestro cuerpo pueda hacer el trabajo de digerir las proteínas y los alimentos que ingerimos. Se ha descubierto de que pueden ser muy beneficiosas contra el dolor de articulaciones e incluso de huesos. Estas enzimas incluyen las proteasas pancreáticas, como por ejemplo la quimotripsina, la tripsina, la bromelaina encontrada en la piña, la papaina encontrada en la papaya, las proteatas fúngicas que también se encuentran en la serratia peptidasa. Estas enzimas tienen efectos antiinflamatorios porque ayudan a mejorar la salud intestinal y de la inmunidad. Son tan efectivas que algunos médicos usan enzimas específicas para ayudar a pacientes en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer. Personalmente uso las enzimas pancreáticas junto con un buen suplemento probiótico de calidad para tratar el acné en mis pacientes. Si lo crean o no, son increíbles. Ahora lo que dice respecto al dolor de articulaciones, las investigaciones muestran que pueden disminuir el dolor y la hinchazón en esos pacientes que están asociados a la artritis reumatoide, mejoran la motilidad y también en personas con osteoartritis ayudan a controlar todo lo que es tema inflamatorio e infecciones, disminuyendo la respuesta en el cuerpo. La mejor manera de tomarlas es consumiendo una cápsula de enzimas de buena calidad con cada comida. De esta manera se puede asegurar de que los alimentos que está ingiriendo se digieran correctamente sin causar problemas que resulten más adelante en inflamaciones de hueso, articulaciones o inflamación en general. Si necesita un producto de calidad que contenga 18 enzimas proteolíticas diferentes, o sea una buena concentración para mejorar su condición, visite drlandivar.com. En la página web encontrará D-Enzymes, una de las mejores combinaciones y concentraciones de enzimas proteolíticas disponibles en el mercado. Número 3. Jengibre. El jengibre es otro de sus suplementos y remedios caseros increíblemente útiles, con muchísimos usos en medicina natural. El jengibre contiene sustancias químicas que pueden tener efectos analgésicos y antiinflamatorios en el cuerpo. Para probar esto, en muchísimos estudios de investigación, el jengibre ha demostrado disminuir el dolor asociado con la artritis y mejorar la salud digestiva en general. Uno de estos estudios se publicó en el informe del 2005 en el Journal of Medicinal Foods, confirmando de que el extracto de jengibre inhibe la inducción de algunos genes implicados en la respuesta inflamatoria. En la práctica, he descubierto de que las mejores maneras de usar el jengibre es agregándolo al jugo de apio y tomando esta mezcla cada mañana con su desayuno. Eso puede ayudar bastante y la gente no se lo imagina. De aquí a poco vamos a hablar sobre el apio, otro vegetal muy útil e importante para mejorar el dolor de articulaciones. Número 4. Glucosamina. La glucosamina puede no parecer una sustancia natural, pero lo es. La glucosamina es un componente natural encontrado en el cartílago, una sustancia que evita que los huesos se froten entre sí, causando el dolor e inflamación. Esa sustancia puede evitar que el cartílago se descomponga, lo que ocurre con mucha frecuencia cuando se presenta dolor, por ejemplo, de articulaciones y huesos. Muchos suplementos naturales que se usan para tratar el dolor articular contienen glucosamina, y es uno de los suplementos mejor estudiados en las condiciones inflamatorias de las articulaciones y llega a ser muy útil. Muchos estudios científicos han demostrado que la glucosamina puede ayudar a regenerar y prevenir la destrucción del cartílago. Una de estas condiciones se da en la osteoartritis, donde es exactamente eso lo que sucede. Si tiene osteoartritis o artrosis, puede padecer síntomas que incluyan, por ejemplo, dolor de articulaciones, rigidez, sensibilidad, hinchazón, la pérdida de flexibilidad, entre otros síntomas. Si esto es lo que usted tiene, la glucosamina le puede ayudar. La glucosamina se vuelve aún más efectiva si la combinamos con otros ingredientes que mejoran su acción, como el MSM, la chondroitina y minerales como el zinc, selenio y el cobre. Vamos a hablar de estos de aquí a poco, pero si necesita un suplemento de buena calidad que contenga glucosamina y 23 otros ingredientes para el dolor de articulaciones, la rigidez, el dolor de huesos, etc., podrá encontrar el Extra Flex en drlandívar.com. Número 5. Apio. Este es otro vegetal que es realmente asombroso. Lo uso mucho en pacientes que tienen una tendencia para acumular ácido úrico en la sangre y que obviamente después causa inflamación cuando se acumulan las articulaciones. Hay estudios que demuestran cómo el apio contiene algunos de los componentes esenciales que ayudan a disminuir la inflamación en el cuerpo. El apio no solo ayuda a disminuir los síntomas de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la artritis, reumatoide, etc., sino que también lo hace protegiéndonos de otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enfermedad de intestino irritable, problemas hepáticos, etc. Creo que la mejor manera de usar el apio para reducir la inflamación en las articulaciones es combinándolo con jengibre y manzana verde. Puede hacerse un jugo de esos tres ingredientes una vez al día, puede ser para el desayuno, para la cena, etc., como usted prefiera. Si usted es una persona que experimenta dolor de manos, pies, rodillas, especialmente después de comer carne roja o cerveza al día siguiente o los subsiguientes, el jugo de apio es para usted. Intente reducir el consumo de carne roja o cualquier otro alimento que produzca ácido úrico. Tengo un video completo sobre el tema si quiere verlo inmediatamente después de este episodio. Cómo disminuir los niveles de ácido úrico de manera natural y efectiva. Muy bien, pero antes de continuar me gustaría anunciar de que en las últimas semanas hemos abierto el canal Dr. Agustín Landívar en su versión en inglés, la llamada Dr. Gus. Y para celebrar este hecho, estoy regalando 10 consultas totalmente gratis de 30 minutos cada una a toda persona que, por ejemplo, uno, se suscriba al canal Dr. Gus y dos, asista a todos los videos que puede en el canal. Después de asistir a cada video hasta el final, deja un comentario para poder participar del sorteo. Cada video asistido se convierte en una oportunidad más para ganar. Si asiste 100 videos completos, tiene 100 probabilidades de ganar. Número 6. Chondroitina. La chondroitina es una sustancia natural que es muy efectiva y que puede tomarse para aliviar el dolor de las articulaciones. Esta sustancia, por ejemplo, es una parte de la construcción del cartílago y también puede ayudar a prevenir la decomposición del mismo. Al igual que la glucosamina, la chondroitina es otro suplemento muy eficaz que ha demostrado ser útil en muchos estudios clínicos. Se usa para la rigidez y el dolor, la rigidez de las articulaciones en pacientes con artrosis, osteoartritis, etc. El único inconveniente de esos suplementos que estoy mencionando es que, como se da en condiciones crónicas, o sea, de mucho tiempo, se deben consumir durante mucho tiempo para poder ver el resultado. Lo bueno de todo esto es que son verdaderamente útiles y son verdaderamente efectivos. Número 7. MSM. El MSM es otro suplemento muy popular que se usa para disminuir el dolor articular o muscular. Se ha demostrado que beneficia a muchas personas con la degeneración articular en las rodillas, manos, caderas, entre otras. Lo que el MSM hace es reducir la inflamación del cuerpo, impedir que exista una decomposición del cartílago y, por lo tanto, aliviar el dolor que se relaciona con una degeneración de la articulación. Este nombre, MSM, puede parecer un poco no muy común, pero lo es. Es bastante conocido. De cualquier manera, siempre es mejor hacer lo posible por encontrar este ingrediente junto con otros de los que, obviamente, acabo de mencionar en el video. Por ejemplo, el MSM junto con la chondroitina, la glucosamina u otros ingredientes importantes, lo pueden encontrar en el ExtraFlex de Fineland. Número 8. Colágeno. El colágeno es un tipo de proteína que se encuentra en nuestro cuerpo y que ayuda a formar las articulaciones, manteniendo nuestro tejido conectivo en buen estado y nuestro cuerpo unido. Ahora, el colágeno contiene 19 diferentes aminoácidos y todos esos tienen funciones específicas en nuestro cuerpo, como, por ejemplo, siendo una de ellas mantener nuestro movimiento sin dolor, obviamente. Dicho de manera sencilla, el colágeno es el pegamento que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo unido. El colágeno cumple muchas funciones, como apoyar en el crecimiento muscular saludable, disminuir los síntomas de artritis, proteger las paredes de las arterias, el tracto digestivo, darnos energía y ayudar a recuperar también la degeneración de cartílago. Y, obviamente, puede encontrarse también colágeno en forma de suplemento. Lo puede encontrar en polvo, en cápsulas o extrayéndolo de manera natural del caldo de hueso en casa. De cualquier manera, es efectivo. Y, como pueden ver, por donde veamos, el colágeno es excelente para el dolor de huesos y las articulaciones. Tengo un video completo sobre el tema si quiere verlo después de este episodio. Se lo aconsejo. Y no se olviden de ir al canal dando un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema. Encontrará información valiosa que pueda ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por asistir y nos vemos pronto.